Nosotros colocamos unos candados para el control de las puertas de acceso a la cancha. Hace un mes se robaron los seis candados, los cambiamos, volvimos a colocar otros seis candados, volvieron y se los llevaron, volvimos y cambiamos los candados, volvieron y se los llevaron. Y ahorita pues se han llevado una puerta que da acceso a la cancha. Es muy triste que un escenario deportivo se esté perdiendo por este tipo de situaciones. Igualmente al frente queda el polideportivo donde se juega el baloncesto, voleibol, fútbol de salón, rumba terapia, las personitas de la tercera edad nos visitan allí y se nos ha convertido en un problema también. Se ha incrementado el robo de motos allí, de celulares. Es muy triste ver esta situación. La cancha tiene una iluminación, obviamente tiene su cuarto de control y hasta allí intentaron entrarse. No pudieron forzar la puerta y al no forzar la puerta intentaron tumbar la pared. Tal vez fue con una barra que le estuvieron haciendo el hueco al cuartico para poder ingresar a él. Los niños también han sido víctimas de las inseguridades que se vienen acrecentando en el sector del municipio de Tuluá. Desde la Junta de Acción Comunal se hace un llamado a las autoridades frente a esta situación. Bueno, allí se presentó un habitante de calle, se aposentó en la cancha de fútbol. Detrás de la cancha de fútbol hay una guardería. Hay unos niños que dentro de su programa están allí en la cancha. No pudieron volver a salir porque esta persona se apoderó del sitio. Acudimos a la autoridad, al cuadrante y ellos como en tres ocasiones lo hicieron salir. A lo último el señor pues viéndome allí me amenazó y lo hemos visto merodeando por mi casa con pacora, cuchillos. Y entonces se convierte ya eso en un problema contra la integridad física de mi persona. Razón por la cual le solicitamos a la administración municipal el apoyo hacia nosotros. Que nos den más presencia policial, que haya más trabajo de esas personas que trabajan con convivencia ciudadana o cultura ciudadana para concientizar a la gente. Es cierto que el consumo de sustancias, eso ya está legalizado, eso no tiene que ver, no tiene vuelta de ojo allí. Pero sí que nos respeten el sitio como tal. Igualmente hay otra problemática allí y es que la cancha la han convertido ya en muchas personas, muchos vecinos del sector, en el poposeadero de las mascotas. Y uno va y aborda el personaje y se convierte en un problema personal.